Fabricación de matrices de nanofibras mediante electrohilado. El proceso de electrohilado permite la formación de membranas de fibras de tamaño micrométrico con numerosas aplicaciones. Entre sus aplicaciones se pueden encontrar la elaboración de 1. Materiales para nanoelectrónica. 2. Materiales para filtración de aire. 3. Biosensores. 4. Biomateriales para ingeniería biomédica. Etapas del proceso de electrohilado. El proceso de electrohilado consta de dos etapas y tiene lugar en una campana extractora para controlar las condiciones ambientales. La primera etapa consiste en la preparación de una disolución del polímero que se va a utilizar para obtener las fibras. Para realizar dicho proceso se puede utilizar tanto un polímero natural, proteína o polisacárido, como un polímero sintético, óxido de polietileno, policaprolactona o alcohol polivinílico, así como mezcla de ambos. Una vez elaborado, se procede a preparar el dispositivo experimental para llevar a cabo la segunda etapa. Dicho dispositivo consta por una parte de una bomba, cuya función es la de impulsar la disolución desde la jeringa hacia el colector. Además, el dispositivo también lo forma una fuente de alimentación que producirá una importante diferencia de potencial del orden de varios kilovoltios necesaria para que se formen las fibras. La fuente de alimentación se conecta a la jeringa y al colector. Se conecta a la bomba, indicando la velocidad de salida del fluido, y así comienza el experimento. Transcurrido cierto tiempo, comienza a verse cómo se ha formado una membrana de fibras en el colector. Por último, mediante microscopía electrónica de barrido, pueden verse las fibras que conforman la membrana que ha sido elaborada durante el proceso de electrohilado.